A partir de este mes de septiembre, los contribuyentes podrán hacer uso de los alivios tributarios para el pago de sus impuestos, los cuales tendrán un descuento del 90, 80 y 70 por ciento, así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda. Para prediar del 90 por ciento desde el primero de septiembre al 31 de octubre, en cuanto y del primero de noviembre al 30 de noviembre, el 80 por ciento. Acá las personas que hicieron acuerdo de pago, tienen acuerdo de pago, pueden hacer nuevamente un acuerdo de pago solamente hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre tú puedes hacer un acuerdo de pago y puedes pagar la totalidad de los adeudados descontando estos intereses. Y dependiendo de la fecha, tú vas a ser beneficiario del 90 por ciento o del 80 por ciento. Entonces, tú puedes hacer un acuerdo de pago de una cuota, dos cuotas, tres cuotas, pero debe pagarse antes del 15 de diciembre, lo que usted acordó con la gobernación del departamental. Si no, todo vuelve a la normalidad, a la misma deuda que está. Entonces, la idea es que la comunidad aproveche, así como está para prediar, también está para industria y comercio, está para el impuesto de registro, para el impuesto de avisos y tableros y para el impuesto de vehículos automotores. Esta medida se da luego de ser aprobado el proyecto ordenanza 023, que establece la recuperación de carteras vencidas, otorgando descuentos a los contribuyentes morosos sobre intereses y sanciones.